Porque nuevas son cada mañana y grande es su misericordia, devoción matutina para adultos, abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! A la una de la tarde. Hace unos días les dije que daría diferentes motivos en cada día poder estar orando. Para el día de hoy quiero hacerles la petición especial por la cual quiero que me acompañen a orar. Es por cada joven, cada joven que pertenece a nuestra iglesia y aquel joven que ha nacido en la iglesia pero que se retiró. Que ahora no es parte ya de la iglesia, que no está en los caminos de Dios. Que pueda esa semillita brotar y poder volver a casa a los caminos de nuestro Dios. También por todos aquellos jóvenes que aún no toman la decisión de poder ser parte de la gran familia de nuestro Dios. Hoy, por favor, acompáñenme a orar por cada joven en este mundo. Si tenemos algún familiar, amigo, conocido, que podamos poner sus nombres en la cadena de oración para que Dios pueda hacer la obra en cada uno de sus corazones. El devocional para el día de hoy se titula, La educación en los buenos tiempos de antaño. El versículo lo encontramos, Hechos 21.37 y nos dice, ¿Sabes griego? Si bien este no pareciera ser un buen texto para un pensamiento devocional, plantea una interrogante. La educación en los buenos tiempos de antaño no era muy buena. La sociedad no consideraba que alguien era educado, a menos que fuese muy culto en griego y latín antiguo. Y en la literatura de esos idiomas, la educación tradicional se centraba en los clásicos antiguos. Una educación tal, por supuesto, no tenía ningún significado para las masas que tenían que trabajar para vivir. Pero eso no importaba mucho, porque ni siquiera se preveía su educación de nivel primario ni secundario. Por decirlo en términos crudos, la educación formal en las escuelas, durante la mayor parte de la historia, no estuvo abierta a la mayoría, aún en sus formas más rudimentarias. La escolarización era competencia de las clases altas, aquellos relativamente pocos que provenían de un entorno adinerado y nunca se vieron forzados a ganarse la vida. Al igual que con la salud, la educación de los buenos días de antaño era terrible. Durante más de 2.000 años, la educación occidental se había orientado hacia los idiomas antiguos, sus palabras, ideas y los grandes libros de su herencia. El mismo prestigio y antigüedad de esta tradición hacía que a los educadores les resultara difícil imaginar propuestas alternativas. Pero llegó la reforma, que culminó en el siglo XIX, en la misma época en que surgía el adventismo. En la vanguardia de las reformas educativas de la década de 1830, había personas como Horace Mann, que dirigió la lucha por la educación primaria pública de calidad para cada niño. Mann y sus amigos trataron de solo poner la educación a disposición, sino también hacer que fuera práctica y saludable. Sabían que no serviría de nada el educar la mente, si el cuerpo de los niños estaba enfermo. Al frente de la educación superior estaba Oberlin College, una institución que en la década de 1830 reemplazó los clásicos latinos y griegos en el currículo. Dio relevancia a la cosmovisión de la Biblia y creó un programa de estudio con trabajo manual, con el fin de ayudar a las personas a adquirir habilidades útiles, además de aprender de los libros, para asegurarse un equilibrio entre lo mental y lo físico. El sistema de educación en este instituto, resta prospecto de Oberlin, proporcionaría lo necesario para el cuerpo y el corazón, y también para el intelecto, porque apunta a la mejor educación del hombre integral. Las ideas educativas del adventismo no surgieron en el vacío. Pero, aún hoy, siempre podemos aprender de la cultura mayor, al evaluar las tradiciones y las prácticas desde la perspectiva de la cosmovisión bíblica. Que Dios les bendiga abundantemente. Y recuerden, ánimo, mucho entusiasmo. Maranata, Cristo viene pronto. Fuertes abrazos y nos escucharemos. Hasta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!